Muy buenas tardes, buenas tardes, desde aquí Jacksonville en la bella Florida, miren hoy hace un sol que ya se está despidiendo, espectacular, bello el día, bella la tarde, hoy no hizo frío, bendito Dios, miren, hoy yo voy a hablarles de como yo no tiro las escobas, sino que las renovo, miren. En este, miren, yo voy a las pulgas, miren, yo las escobas cuando ya se friegan, las escobitas, miren, aquí tengo escobitas de diferente, miren, esta escoba si es original, miren, su mango y su greñero todavía es original, este al igual, este todavía es original, miren, la marca y todo es original. Este también es original, miren, miren, las escobitas, miren, pero lo que ya son mis inventos, son estos, miren, voy a la, miren, cuando se me friega en lo que es el palo, donde abarro, miren, consigo, voy a las pulgas a conseguir este tipo de, de palos para ponerle a las escobas, casi por lo general son palos universales para la entrada, miren, este yo lo conseguí en la pulga, miren, nada más consigo lo que es el palo, estos palos cuestan dos dólares, ahí en la pulga, miren, aquí, por ejemplo, esta escoba, aquí, miren, ya se fregó, miren, ya se quebró, nada más tiro lo que es el palo que ya es inservible y me dejo lo que es el, lo que es este, esta escobeta, lo que va a reballar, miren, como esta escoba, aquí ya se fregó, miren, ya nada más quedó el abanico, como así se le llama, un abanico, miren, le lo saqué ya nada más, ya quedó inservible, miren, aquí está la escoba ya quebrada, hay muchas escobas que se les queda atorado este tipo de, de colitas hasta el fondo, aquí así, ya ni manera de sacársela, pues consigo una, lo que es una, miren, estas pincitas, esta pincita es para agarrarle cuando ya está bien atorado, y se los sacamos para afuera, pues esta pincita que es lo que esté bien atorado, nada más se le destornilla, a gusto, todo esto me lo hace mi esposo, él es el que me ayuda, así que miren, este es el domingo pasado, vimos al pulguero, nos trajimos el montón de palos, porque en sí, las escobas estas, llevan a valer de entre 8 y 10 dólares, porque son disque de marca, ahí los venden en Walmart, miren, así que, son buenos abanicos, igual este es para trabajo más fuerte, estas escobas yo las agarro para barrer afuera, miren, miren como están las escobas, todas greñudas como mis greñas, entonces hay escobitas que limpias, y así las ocupo para adentro, como por ejemplo estas, estas dos, son para barrer allá adentro, o sea, tengo mis escobas para barrer afuera, y tengo mis escobas greñudas para barrer afuera, miren, afuera, y estas son las adentro, la verdad tengo otras que a mí me gusta tener, en lo personal me gusta tener muchas escobas, porque así no nos andamos peleando con mis muchachos, cuando les digo, grane muchachos, a barrer allá afuera, cada quien agarra su escoba, y no nos andamos peleando que no hay escobas, que no salgo porque no hay escobas, a mí, y de paso, como esto es fierrillo, y se oxida luego, luego, yo aquí en esta parte, como son escobas de afuera, las tengo afuera, les pongo un tape, bien, así de esta manera no le entra agua, y no se pudren, no se oxidan de volada, no se echen a perder luego, luego las escobas, miren, miren, aquí tengo otra, como esta, miren, miren, también, ahí le pongo tape, para que no le entre nada de agua, en la parte de donde se adhiere la escoba, miren, son truquitos de cocina, de, bueno, de cocina, y de, de, uno de, para no gastar, esto es para no gastar, ya si usted tiene y quiere, pues gastar, pues, tírenlas como pareja, vaya, y en caso que no, pues, guarde, guarde el abanico, y lo demás, pues ya, inservible, bueno, aquí yo voy a las segundas, o a las pulgas, miren, por cierto, el domingo pasado, que diga, el viernes pasado, mentira, que ya estoy ahí con el chisme, miren, voy a caminar mis perritos, la gente aquí tira, estos, estos, miren, estos son de trapear, miren, ya no sirven, miren, estos son inservibles, miren, miren, este palo es inservible, pero miren, es la misma marca de mi abanico verde, del que tengo allí, miren, este también, miren, miren, es la misma marca, estos los venden, estos palos, este tipo de escobas, los venden mucho en Walmart, pero la gente, estos tres, iba yo, fui a ver mis perritos, a pasearlos a la calle, y aquí mis vecinos, o sea, yo nomás voy a la cuadra alrededor, y vi, dije, ay, esos palos, a mí me sirven, miren, porque aquí nada más les gira, y se los saca, bueno, aquí ya no puedo muy bien, porque nomás estoy con una mano, pero estos ya los probé, miren, 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 ahí viene, miren, ahí viene, verdecito, miren, entonces miren, este es la misma marca de este, miren, 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 y dije, oh, yo los necesito, miren, la marca, estos estaban, los calos estaban tirados en la basura, son de otra, pero aquí miren, así que aquí le entra a esta escoba, miren, ahí ya estoy metiéndola al revés, madre santa, aquí, miren, y aquí ya hacemos otra nueva escobita, para barren, miren, 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 miren cómo macha, ahí quedó, miren, 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 en el acto, miren, aquí nada más le voy a poner, eh, como es cierrillo, para que no le entre agua, porque estas escobitas son para afuera, miren, miren, apretó, bien bonito, miren, ahora sí, miren, podemos decir que con esto, barremos, miren, así de esa manera, usted se ahorra sus centavitos, no tire lo que son los abanicos, eso no tirelo, no los tire, consígase los palos nada más, en un dólar, dos dólares, en el dólar tri los venden por 1.25, y les sirven otra temporadita, los palos, yo estoy diciéndoles, allí, nuevos, pero en caso que no, vaya usted a las pulgas, a las tiendas de segunda, esto los consigue, le digo, yo los conseguí en dos dólares, pero estos los conseguí gratis, tiraditos en la basura, miren, estos palitos, miren, esto ya nos sirve, inserviblemente, ya nos sirve, si quisiera uno, pues sí, pero a mí me gustan más las escobas, así que miren, yo aquí tengo el montón de escobas, todas remendadas, parchadas, como quiera, sirven para lo mismo, aquí afuera salimos, y le damos una barriguita a toda la casa, miren, miren, yo aquí, la casa, la escoba de la gente, que no quiere barrer, porque no queremos barrer, pero de escobas no fallamos, y aquí tenemos otra, aquí nada más este, le quitamos lo que es esto, y nos sirve, miren, nos sirve lo que es el abanico, está greñudo, pero por lo mismo de que barre aquí afuera, estos son para barrer aquí afuera, y ya les digo, no tiren sus abanicos, háganles utilidad, ya si usted, bueno, tiene para gastar, pues gásteselo, pero si usted quiere ahorrar, de esa manera, ahorre sus centavitos, vaya a las segundas, vaya a las pulgas, consígase los palos, y nada más adhiéreselos, y yo lo personal les digo, para que como los voy a ocupar para afuera, les pongo tape, tape a estos que son de fierro, con esto, pero como me dice mi esposo, este no necesita, porque esto es madera, miren, ahí no se le va a fregar, según dice mi esposo, pero aún así, aquí le voy a poner tape, porque como vienen las aguas, y aquí, en esta parte de aquí, se le mete el agua, y se friegan las escobitas, miren, miren, así que, ahí estamos en la friega de hacer escobas sin gastar, ¿oyó? Allá en mi casa, nada más había una escoba, ay madre santa, nos da hasta miedo, yo por eso, miren, yo no quiero pelear con mis muchachas, porque allá en mi casa, nada más había una escoba, y nada más donde se lograba perder, porque ya ve que uno de niño, la deja uno por allí, por el baño, por el gallinero, atrás de la casa, por allá, en un patio tirada, uno, es uno, vaya, no tiene conciencia, entonces mi mamá, nada más nos la encontraba, miren, nos las quebraban en el lomo, esta es la escoba de madera, entonces yo quedé con el trauma, dije, no, yo por eso voy a tener bastantes escobas, para si se pierde una, está la otra, y si se pierde la otra, está el montón de escobas, miren, aquí al menos tengo 7 escobas, aparte de las que tengo adentro, miren, 7 escobas, así que, se perdió, si se perdió una, pues next, el siguiente, miren, aquí tengo, miren, que he comprado, miren, de aquí ya se fregó, así que este, este es, miren, este, es este, miren, aquí ya ese, ese palo ya se fregó, entonces ya nomás saqué, lo que es el abanico, y el palo ya no sirve, este ya no sirve, se pudrió, miren, miren como estaba, o miren como estaba, miren, veo, este me sirve como ya, para algo me debe servir, miren, pero por lo pronto yo así remiendo mis escobas sin necesidad de comprar más, que si usted quiere gastar, pues gaste esos entrabitos, y si quiere ahorrar, haga lo que yo, eh, consígase los palos, y denles una nueva vida a sus escobas de barrer afuera, barrer el patio, miren, este otro palo azul, machea con esta escoba viejita, miren, esta escoba viejita, aquí machea, o sea, machea quiere decir que es de su misma compañía, vaya, miren, así que miren, estos, usted, yo que lo menos que tengo aquí la casita, me gusta tener, dicen que es estrebejo, que es basurero, no, para mí no es estrebejo ni basurero, esto me sirve, y no ando gastando, y no ando malgastando mis entrabitos, eh, esto sí, posiblemente, pues si se compras una planta no es malgastar, eh, es hacerse que le vaya bien en su plantita, jajaja, Dios mío, bueno, el que tiene vicio de plantitas, guarda sus escabitos y compras una plantita, eh, y ahorrese en las escobas, y así de paso, miren, tenemos escobas, todas feas, pero estas son las que barren afuera, son para barrer afuera, no las queremos que dan concurso, para concurso tampoco, eh, así que miren, se pierde una escoba, ahí tenemos el montón de escobas, no hay, pierde de que digan, no encuentro la escoba, búsquenle que una de tantas ha de aparecer, así que feliz tarde noche, donde quiera que nos vean, y estamos aquí en las reparaciones de las escobas, miren, no es mentira, aquí está el montón de escobas, que usted puede tener, aunque se parezcan pintas, total, para concurso, y el que la va a visitar, la va a visitar porque la estima usted, no la va a ir a criticar, así que, bye bye, desde aquí Jacksonville, en la bella Florida, haciendo escobas en reparación, aquí ya lo estamos reparando, miren, ya no hace falta quitarle el palo, y ponersele, eso es todo, y el tape, no le vaya a fallar, ponerle tape para que no se frieguen sus palos, estos son de metal, necesitan ayuda para que no se les pudra tan fácilmente con el agua, no se les arren, miren, estos son abanicos de la tienda del dólar, dólar tri, estos abanicos cuestan 1.25, en caso que quiera usted conseguirlas, ahí cuestan 1.25, plus 1.25, miren, aquí le vamos a meter este abanico, a este palo, miren, y ahí machea, para tener otra nueva escoba, aquí la veía de la escuela, aún más allá, sí, aquí la veía de la escuela, Gracias.